Cuando te busco, Señor Sé que puedo encontrarte Mirando hacia el frente Abriéndote el corazón En oración Me acerco a tu majestad Y encuentro tu amor Que me llena tu voz Que me llama tu paz Queda calma Sé que eres Jesús que bajó A enseñarnos a amar a los hombres Con el más grande amor Sé que al recibir tu perdón Es posible encontrar el consuelo Que me sana, que evita, que caiga Todo esto lo encuentro en ti En presencia está Dios ante mí Aquí puedo rendirte honor Mi amor confesarte En presencia adorarte Con mi canto alabarte Mi oración entregarte Cuando te busco, Señor Siempre puedo encontrarte Tenerte tan dentro Muy dentro de mí Sé que estás aquí Sé que eres Jesús que bajó A enseñarnos a amar a los hombres Con el más grande amor Sé que al recibir tu perdón Es posible encontrar el consuelo Que me sana, que evita, que caiga Todo esto lo encuentro en ti Lo encuentro en ti En presencia está Dios ante mí En presencia está Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!